Hola a todos, yo hago este video hoy para presentarles un adaptador y una opción cuando tengan que conectar lámparas Dicerolec o PAR16 a socalos comunes como están viendo en el video, a este velador de pinza que es una forma, una opción para los portalámparas E27, o sea Roskart Edison entonces, esta opción, tenemos esto esto es un adaptador macho E27 a GU10 para las lámparas Dicerolecas o halógenas Dicerolecas así que bueno, esta es una opción para poderlas conectar, como se ve en el video una opción más, digamos, para salir del paso este es el adaptador y va en este tipo de lámparas esta es una PAR16 marca BAU de 7W y este es el socalo y está adaptado en ese velador de pinza que ahora yo lo voy a sacar para que ustedes vean como se conecta y como va este es el adaptador y esta es la lámpara de LED, otro tipo de lámpara de LED Diceroleca también, ¿no? de 7W así que esto vendría a ser el adaptador es E27 a GU10 debe estar más o menos según el dólar entre 50 y 60 pesos esto lo pueden conseguir en casas de electricidad venta al gremio, etcétera aguantan, ya les digo ya les digo cuánto pueden llegar a aguantar estos aguantan estos aguantan 2A 2A 250V GU10 máximo 100W E27 a GU10 100W 2A así bueno, amigos este es el video que yo quería mostrarles hoy esto va así y lo tenemos así para cualquier tipo de lámparas de rosca Edison bueno, si quieren suscríbanse comenten que yo cuando pueda responderé a la brevedad gracias